Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchas días bonitas se las cantamos David Despierta, mi piel despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la playa se metió Qué linda está la mañana, el que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Que a pie de amaneciendo, ya la luz del día anunció Levanta, mi piel despierta, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para salvarte y otra para decirte adiós Cuatro palomas, portuguitas las ciudades Hoy por ser día de tu salto te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu salto te deseamos felicidades Hoy por ser día de tu salto te deseamos felicidades Estas son las mañanitas de cantar